Este sábado el Partido Socialista de Melilla celebra una asamblea con la que se elegirán a los delegados que podrán votar en la elección del Coordinador Federal de la Izquierda Socialista. Hasta la sede de la formación se han ido aproximando los afiliados y sus dirigentes para asistir a este acto interno del partido. El Partido Socialista Obrero Español ha iniciado su reestructuración territorial y ya desde Ferraz tiene marcado en el calendario las fechas de los congresos locales para después de la celebración del Congreso Federal que se celebrará en Valencia del 15 al 17 de octubre.